Por supuesto que si bro, con todo gusto te explico Bueno bro, pues mira, respondiendo a la pregunta que me haces Se llama o se le nombra acabado grizzly por el efecto de un oso grizzly Anteriormente como no podían hacer sombreros de base de pelo de un oso grizzly Una, porque es penadísimo Dos, el proceso no es igual a un pelo de conejo Cada pelaje, cada material varía de acuerdo al proceso De afieltramiento, acuérdate Entonces se le denominó porque se descubrió que el pelo de conejo Se puede darle ese efecto peludo como un oso de peluche Como un oso grizzly Y es ahí donde denominan la tejanona grizzly o las tejanas grizzly De hecho este es pelo de conejo nacional Pero si se puede dar el efecto grizzly Todo ese pelaje En marcas reconocidas Y él se le daba el pelo de sábado